Estudiantes de la Universidad del Istmo, capítulo de Chiriquí, visitaron el Higno Móvil, un vehículo de proyección y capacitaciones que estrena la Autoridad Nacional para Innovación Gubernamental aquí en la Feria Internacional de David. Los universitarios chiricanos fueron instruidos por personal de la AIG, referente a los proyectos y programas que ejecuta la entidad tecnológica, tales como Panamá en Línea, Centro de Atención Ciudadana 311, Sistema Penal Acusatorio, Street View Panamá y la Red Nacional Internet. Buenas tardes, actualmente son un grupo que viene de la Universidad del Istmo, los estudiantes de teoría de la administración y nos ha llamado mucho la atención la explicación que nos han dado sobre las innovaciones que tiene esta dirección y que son importantes para nuestro país, todos los proyectos que tienen a largo plazo y también para el desarrollo. Nuestros estudiantes están muy contentos con la información y esperamos seguirlos visitando en el futuro. Muchas gracias. La charla que nos enseñaron el día de hoy me ha parecido muy interesante, puesto que hemos hablado, se nos ha hablado sobre las redes de banda ancha y diferentes proyectos que se tienen a futuro aquí para nuestro país y no solamente para nuestro país, sino que a nivel del continente americano, pues se pretenden hacer también proyectos que Panamá es país prototipo para esto. En esta ocasión quería hablarles acerca del 311, un programa de centro de atención ciudadana mejor conocido. Es uno de los departamentos de Gudavernamentales que se encarga de atender nuestras quejas y denuncias. Cuenta con una gran cantidad de municipios a nivel nacional, en donde podemos denunciar todas aquellas inquietudes que tenemos, denunciar aquellos estados gudadvernamentales que no están cumpliendo con su deber. Pues me ha parecido bastante interesante y a la vez emocionante, o sea, que venga un proyecto de red banda ancha, ¡guau! Bueno, la verdad que es un proyecto bastante innovador, esto nos muestra de que siempre las empresas deben de ir innovando para conseguir un bien para los clientes, más que todo, porque las empresas son por los clientes. ¡Bienvenidos a InnoMovil! ¡Gracias!